Más información www.albertosanagustin.com Qué buen color Me viene al padre pero este es el hermano El hermano, el hermano mayor Mira wey Buena loco Ahí está loco Tenemos el almuerzo Buen día gente Bienvenido a otro video de pesca Hoy nos encontramos ¿Dónde Adri? En la localidad de San Salvador El arroyo Puente Hierro La verdad que está Excelente el lugar Con el amigo acá El Lautaro Una invitación inclusiva Así que bueno, vamos con todo En boca del pique Carnada de hoy Ahí el amigo del Lautaro Trajo unas ranas Miren ahí Trajo una taru también Para encarnar Bueno nosotros trajimos Trepa de pollo Trajimos también acá un poquito más por la duda Un poco de De masa que nos sobró otra vez Y bueno Le vamos a tirar también con la Con la masa de cosas en otras pescas Vamos a armar unas cañas A ver que Que podemos sacar Y bueno acá parece que hay un poco de carne Así que bastante completo Las carnadas Miren lo que es esta parte Y bueno acá tiré dos líneas Con Complomadas Porque ahí los bolsillos tiraron allá Tiraban muchos bolleros Entonces me vine para acá Y tiré dos complomas A ver si Tenemos suerte Pero la verdad que está lindo Porque está bien El pasto bien corto loco Es un arroyo no tan ancho Tranquila Así que bueno vamos a ver que Que podemos pescar Ahora en breve Vamos a armar para las carpas Y le vamos a tirar a ver Si anda alguna Estamos preparando la masa Masa de cosa nuestra Cosa de nuestra pesca Así que bueno vamos a ver Vamos a ver si Andan las carpitas acá Carpitas, guancholos Lo que ven Lo que tengan quedo O sea que esto agarra todo Vamos a ver Bueno primer pique Lautaro Eh No apretaron ¿Va a la bueno? Va a la bueno Bueno Ahí está Seguirá así Ahí está Hace 5 minutos que vinimos Y ya Ya el primer pique Está bueno Allá está picando la huella La mía Sí Con todo Con todo Un poco Un poco Pero ahora una talochita ¿Eh? Una talochita Ve que hermoso Está bien blanca ¿Va? Con 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 ran Con ran Con ran Qué más le gusta Era bonito Bueno No es muy guau Pero Está lindo Está picando Ahí está picando Va a seguir así Entonces la vamos a volver Que venga La mamá y papá Que venga la mamá y papá Esa es una talochita Ahí está Oh enorme Eh Ah pa la lucha Esa es una talochita Que hermosura esta lucha Está poquito Van creciendo Pero mirá loquitos Qué buen color No vino al padre pero Este es el hermano El hermano mayor Llega tarde Por si se engancha El mancholo El papá mancholo ¿Verdad? Ah, pero está con todo El único que está pescando es la octava Que hermosa estamos Más sombra el color Y a quien se la dedica Estamos en la dedicación De mi novia Bianca Se la dedico para ella No es mucho pero Espero que se conforme Sí, sí, ahora va a sacar a papá, mamá y todo Bueno gente, nos estamos cambiando de lugar Estuve un buen rato ahí Al principio El único que pescó hasta ahora fue Mauro Sacó un montón de taruchos Así que bueno, nos vamos a meter más adentro A ver si podemos pescar algún bagre o algo de eso Miren lo que es Aquella parte donde está la barranca Ahí vamos a ir El alguien anduvo explorando un poco la zona Y dijo que es un buen lugarcito Está bastante quieto el agua acá Pero parece que es hondo Y bueno, mientras lo grises aprontan en las cañas Y tiran las líneas Voy a caminar un rato para allá adentro A ver si hay algún lugarcito más ancho Así que bueno, con todo en busca de pique Ustedes que dicen gente ¿Tendrá electricidad o no tendrá? Bueno, parece que el aire enganchó algo Vamos, me recansé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mauro? Acá es un churro A ver Mira, guay Buena, loco Ahí está, loco ¿Poro? Tenemos el almuerzo Un buen bagre sapo Y este lo vamos a comer Sí, guay Con rana y Una mezcla de rana y tripa de pollo, ¿no? Ajá Así que bueno, hiciste un cóctel ahí De carnais Y salió el bagre Y mirá que tiene De vuelta Uff Un parásito Bueno, pero no tanto como los hallados Sí, guay Así que bueno, era cuestión de buscar el pie que no va El alcalde se cansó de pescar El alcalde sacó un bagre ahí ¿No me apareció ese? No ¿Seguro? No Así que bueno, estoy zapatero Lo comienzo que ponen las pilas Bueno, gente, hubo un cambio de planes Como ustedes pueden ver, está lleno de parásito Miren ahí las pelotas que tiene Ahí, miren ahí al lado del dedo Y miren acá la cola Llena de parásito No una cosa de loco Están adentro Así que lo vamos a volver al agua No lo vamos a comer por duda Porque capaz nos contagiamos alguna enfermedad Más todavía Así que bueno, se va al agua Un agua pa' todo Beleza Andamos recorriendo el arroyo para tirar un aparejo ahí que nos falta Buscando un buen lugarcito Y nos encontramos con esto Si alguien tiene idea Para qué se utilizó esta estructura Nos puede dejar un comentario Porque la verdad que No sabemos qué es Es como que Pasaba algo del otro lado La verdad no sé No sabía qué decirle Puede ser una bomba No creo O capaz que sí Bueno, si alguno sabe más del tema Que comente Bueno, gente Ya nos hemos cambiado de lugar Ahí quedamos la leña Tire la caña esta con masa Ahí hace tipo una panza Y dentro todo es bastante profundo Y bueno, los bolillos eran tirando para acá al lado Tiraron los bolleros La leña De mano con plomo Y miran lo que es esta barranca Y bueno, lo que les quería mostrar Es el puente aquel que está allá Y bueno, lo que es ¿Qué fuiste a buscar? Fui a buscar las bollitas que estaban enganchadas Vamos a ver La acorrentada La llevo Este sitio es un surtido Un surtido con la plomada Esta es anti-enganche Y ahí ya tengo otra Me hice cuatro En una vueltita Recuperamos lo que perdimos Bueno gente, vamos a hacer unos bagres Que trajo la amiga Avila Octaro Así que Nos vamos a hablar Y los vamos a poner a la parrilla De una Bueno gente, acá seguimos la espera del pique Está demasiado tranquilo esto Tiramos con de todo Con masa Con trepa de pollo Con carne, cebo Con rana Con de todo loco Y no hay chance Miren como va quedando esto Un espectáculo Ya casi no está Así que en breve le vamos a entrar Como rata Como rata loco Oh gente, ya Tadito del pescado Como siempre el ladrio va a ser los honores Un poquito Más todavía Más todavía, bueno Queda un corriente paso Tengo que ponernos a comer Porque si no las moscas Lo van a comer entero Si digo, está lleno de moscas Así que bueno A ver que andamos ¿Está bueno? Si jefe Así que bueno, vamos a comer Con todo loco Vamos a comer Bueno gente, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad que la pasamos espectacular La verdad que sí Así que bueno, te la dejo sinceramente Lautaro Por la invitación La verdad Muy buen lugar Así que bueno La verdad que Gracias a ustedes por venir Y por compartir La pasamos bien Comimos todo Sacamos algo Y bueno, después ya no se dio Pero la pasamos bien La pasamos bien Nos divertimos bastante Así que... Eso es lo importante Y bueno, si querés mandar a alguien un saludo Podés aprovechar ahora Y... Saludos para mi novia Y mi suero No, no está mirando Hay que cumplir Hay que cumplir Hay que cumplir Así que bueno gente Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Si jefa No, nos lo pedimos con... Con la puesta del sol Y... 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 Y...